¡Suscríbete al canal! Ni que haga lo que haga, te podrás conmigo Apenas me sueltan las pistas, llamame bajo mi ombligo Por favor, perpetuo ¿Esta mierda es un MC o acaso es un coleto? Yo, por favor, calla tu boca Que ni que fumes roca, ni que huelas coca Ni que te inyectes purudanga por la boca Pasa tu ganarme, viene una maldita copla Sopla condones, por favor No lleguen a la mitad de la cuarta parte de mis talones Le voy a meter cantando lo que las gallinas ponen Yo, un flow que te detona Al parecer él tiene un veo con las hormonas Ya que tiene las nalgas de goma Y le caben más de nueve, ocho palomas Toma La gente sabe que es lo que hay Tuna hora del té MC Pepeto, por favor Te voy a enseñar lo que respeto Quédese quieto Responde Peteto Suéltase la Rai Convive, yo soy tu maestro Tú mi alumna De repente te encajo y te reviento la columna ¿Qué pasa? Si te soy sincero No tienes cara de rapero Eres tan flaco que pareces un pedrero Así lo hago todo el tiempo Atento al movimiento Contra ti lo hago más violento Tú estás claro Vuela pa'l infinito Hasta de tamaño el cabrón Se queda chico No importa Tú estás claro No ando con exporta Yo seré el que gana Y tú el que ponga la torta No importa Si tienes los ojos de color verde Tu estilo es falso Y no me sorprende No importa un coño Se follo por pollo No importa lo que hagas Porque no me caigo en rollo Y no me importa ¿Quién eres tú? Cancerbero Si te soy sincero Tu estilo no No es verdadero No me importa La cámara graba Vengo como la lava Y lo hago tan malo Como si fuera Ozama No me importa nada Reparto puñaladas Tú estás claro Que soy el papá collo De las tajadas Así todo el tiempo ¿Quién eres tú? Yo soy el campeón Este año De la revolva Para el baúl Si te vuelves loco Me enfoco en el coco Yo me anoto Tú estás claro Desenfoco Así 58 segundos Te lo encaja a lo profundo Acércate más coño Ven que te lo mundo Si fuera más punta de coñazo Eres un fracaso En este circo coño Eres el payaso ¿Qué pasa? Yo sigo siendo pues la amenaza El mal nacido de Pepeto Continúa en la casa Pero no importa Se me va el aire Y lo sigo mirando Para que el cabrón mismo lo baile No importa ¿Qué quieres coño? Hacer Soy tan malo Yo tengo el poder Te voy a coser Porque soy el ejendro Aquí me mantengo Vengo Tú estás claro Que en esta mierda Yo no me detengo 31 Alguno que te encontras Pa ver coño No hay ninguno Porque 27 El Pepeto te lo mete Y a este convive solo Le dicen succiona machete Lo quieres agarrar de juguete Agarra tu maleta hermano coño Andy vete La puerta ya está abierta Las piernas ya te siemblan Y yo sigo coño Volando las tuercas Y la agarro Ahorita voy Pido el cigarro Pero tú rápidamente hermanito Vas pa'l barro 9 8 7 6 Freestyle Online Leo es el DJ Que me importa Así siempre coño Es que lo hago Para mi hermanito Tú solo La respuesta de Canserbero Suelta la race Él dice que yo haga mi maleta Él dice que yo haga mi maleta Que tiene gente muerta Si tú tienes las nalgas abierta Si tú tienes las nalgas abiertas Y los pies cerrados Por favor usted Está como ano nadado O no perdón Mejor dicho Es que el ano lo ha dado Está cagado Yo soy un soldado Basura Mi flow de tritura A punto de escritura Mirándote al espejo Preguntó si él tiene esencia Y esta fue la respuesta Que dijo su conciencia La respuesta fue que no Yo soy un fenómeno basura Eres como una bolsa Con una envoltura Que al abrirla Te das cuenta Que es una bolsa de basura Por favor Eres bueno en esta asignatura Me ganaste Me tiras de un saludo Que locura Mi flow de tritura Gallo ¿Esto es un gallo? ¿O es una mamadera de gallo? A usted le falta Demasiado ensayo De pan y todo Que en esto Usted está fallo Tus panas Son los únicos Que te aplauden Es como comparar Retrasado Y un sumaculauden Es que en el fondo Saben que eres fraude Con tu amigo Un pobre perro Bañado en sangre